Pero si Messi es un delincuente, pero si Messi es un delincuente Por irse a ganar más dinero a París, podría decidir como hizo Joseba Echeverría No cobrar el juego gratis Javier Tebas, presidente de la Liga cuando se conoció el contrato en los impuestos que paga Messi en España Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote Yo iba a estar hablando de algo realmente impresionante que ha pasado en las últimas horas Y es que en un programa de España, una serie de periodistas atacaron a Messi y lo trataron incluso de delincuente Como vamos a ver a continuación en algunos videos, hasta pretendían que se tendría que haber quedado en España, en el Barcelona Jugando gratis, no cobrar Según su perspectiva, lo que le importa al gran jugador Lionel Messi es solamente el dinero y por eso se está moviendo Pero en realidad lo que va a estar analizando en este video es que justamente esta gente no tiene razón Y es algo llamativo, me llamó mucho la atención esta situación que se ha dado porque es muy parecido Lo que se suele decir en España, cada vez me parece que más, a lo que se dice en Argentina Y son justamente las razones que han llegado a la decadencia argentina Y justamente lo que vamos a ver a continuación es que ocurre lo opuesto No solo no era un delincuente, sino que hay que entender que por su ida ahora se pierde un montón de dinero en impuestos De hecho se podría decir que era uno de los contribuyentes más grandes de todo el país y lo han perdido Y es muy similar a muchas cosas que suceden como decía en Argentina Que muchas empresas por tratar de exprimirlas y sacarle la mayor cantidad de impuestos Pensando que así recaudan más, se van del país Como en España se va Messi O como incluso hace unos meses era gran tema los youtubers como el Rubius y tantos otros Que decidían irse a Andorra porque pagaban menos impuestos Entonces con esto, en este video, quiero demostrar que no solo es una locura lo que se hablaba de Messi Sino que son este tipo de metodologías, este tipo de prácticas las que hacen destruir a un país Lo que está pasando en España es lo que pasa en Argentina día a día Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan Y de suscribirse y de crear la campanita si quieren recibir notificaciones que hay que suba un nuevo video Bueno, vamos a ver algunos videos ahora de unos extractos para que entendamos que es lo que se dijo Por irse a ganar más dinero a París Podría decidir como hizo Josep Echeverría No cobrar el juego gratis No lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer ¿En serio dicen esto? ¿Cómo va a ser esto real de que, obviamente, él si se queriera jugar a otro país, al París, y ganar más? Es lógico, me van a decir que esta persona que dijo eso, ¿trabajaría gratis? ¿Por qué tiene que trabajar gratis? Por más que sea multi-mega millonario, no tiene que trabajar gratis El trabajo de todos tiene un precio Y él es libre de elegir lo que quiera Con este tipo de comentarios se nota la decadencia y la falta de conocimiento económico Por querer exprimir, cada vez se achica más Justamente los países de Europa, o incluso los países de Latinoamérica Que les va mejor Son los que tienen los impuestos más relajados Los que, si uno analiza a fondo, tienen menos impuestos Se pueden debitar de muchas formas y al final la gente termina pagando menos España es de los que tiene uno de los esfuerzos fiscales más pesados de Europa Vamos a ver otro video Pero si Messi es un delincuente Pero si Messi es un delincuente Con esto vemos que es una ideología que se ha metido en la cabeza de la gente Y que va a ser difícil sacarlo Pero mientras se siga pensando así En España va a empezar a suceder lo mismo que está pasando en Argentina En vez de cuidar a la gente Como acá en Argentina no se cuidan a las empresas Tampoco se las quiere exprimir Y no importa si cierran Pero le sacamos todo Lo mismo está pasando en España Escuchen este también que es tremendo Encima se usa este pensamiento como de que te roban Eso no es robar Claramente eso no es robar Lo que le está haciendo el Estado a los individuos Como lo hace en Argentina No solo en España Eso es robar Realmente tener unos impuestos tan altos Eso es un robo Sacarle el fruto de su trabajo a una persona Además a punta de pistola Porque nadie puede decir No, la verdad es que no quiero pagar los impuestos Vas preso Y si hablamos Aunque sea de impuestos Que relativamente sean razonables Como podría ser en el caso español Si lo comparamos con Andorra Bueno, sería más comprensible Pero en España Y ni hablar de que en Argentina es peor Estamos hablando de un robo a mano armada Que hace el Estado Tenemos que entender esto O sea, se ha metido esta idea Tanto en España como en Argentina De que si uno no paga Estos impuestos abusivos y extorsivos Es un ladrón El ladrón es el Estado Y así se va la gente Se van las empresas En Argentina también Me aburrí de escuchar muchos políticos Diciendo No, no pasa nada Si le subimos los impuestos Las empresas igual En su afán En su avaricia De seguir ganando Se van a seguir quedando Y nos hemos dado cuenta En diversos videos Que ya lo estuve mostrando Que no Esta subida de impuestos Obviamente trae que más empresas Se vayan Lo que buscan es Mayores rentabilidades Y si la rentabilidad Se la come entera Obviamente Los impuestos Se van a ir Van a cerrar No es lógico quedarse Y lo mismo pasó en España Como decía antes Con tantos youtubers Como el Rubio Que fue el más conocido Que decidían irse a Andorra Porque terminaban pagando Menos impuestos Es lo que sucede Con cualquier persona Con un poco de Obviamente cordura Y miren esta nota Que habla del primer video Que veíamos Que pretendía que Messi Jugara gratis Que dice Antonio Mestre Atiza a Messi En la sexta noche Por desperdiciar Su gran oportunidad Y en una parte De esta noticia Hablan Han transcrito Lo que dijo Y denota nuevamente Esta especie de envidia O sea Quieren hacer creer Que el resto Solamente piensa en el dinero Cuando los que lo dicen Son los que piensan Solamente en el dinero Porque Nadie va a trabajar gratis Obviamente Pero también son oportunidades nuevas Y solamente ven una cara De la moneda Esto es lo que dijo El primero que veíamos En el video Que lo tocó Messi Hay una variable Que no se tiene muy en cuenta Y es que un jugador Que ha ganado 75 millones De euros limpios Durante las últimas temporadas Prefiere irse de su hogar Y donde supuestamente Es feliz Para ganar más dinero En París Problema de él No entiendo Cuál es el problema De eso Si se quiere ir Que se vaya Hay gente que obviamente Gana muy bien En un país Y si se le abre Una oportunidad De probar En otro país Un tiempo Alguien joven Como Messi Cuál es el problema Esto habla del resentimiento Que hay Y este video Me parece interesante Hacerlo porque Esto que estamos viendo En España Es una fiel imagen De lo que pasa en Argentina Son los mismos mensajes Eso es lo que me llama la atención Mientras más investigo De cosas que están sucediendo En España Me sorprende más Darme cuenta Que es cada vez más Parecido a Argentina Entonces Se va a seguir por este camino Obviamente Hoy en día Hay una diferencia abismal Entre ambos países Pero Argentina Tampoco estaba tan mal Hace tantos años O sea Esto puede pasar Nadie es libre De terminar en estos rumbos Y después escucha lo que agrega Podría ser como hizo Joseba Echeverría Y jugar gratis Durante su último año ¿Por qué tiene que jugar gratis? Ese fútbol ya no existe Ha cambiado el paradigma Y hay una frase De los románticos Que es El odio del fútbol moderno Se ha convertido todo En un negocio tan grosero Que se deja de lado el deporte Esto es la máxima representación Es una locura Lo que está diciendo No tiene ninguna lógica Nadie quiere trabajar gratis Además Es como que Siempre se ve Una parte de la moneda Por ejemplo ¿Cómo puede ser que Messi Gane más que un médico? Lo he escuchado Hasta de familiares míos Y no tiene lógica Porque No funciona así el mundo Capaz en un mundo idílico Debería ganar más un médico Sí Pero si pensamos en la realidad Un médico Que se merece realmente Un muy buen sueldo Y además Si hablamos de un médico En Argentina Gana mal Pero si hablamos de un médico En Estados Unidos Ganan muy bien O sea que el problema No tiene nada que ver Messi Acá se pagan mal los sueldos Punto Segundo La influencia que tiene Messi No es solamente por patear una pelota Es una imagen De marketing Solo quedarse con la idea De que es un pibe Que patea la pelota Y por eso no se merece Ganar tantos millones Habla obviamente De la envidia de esa persona Porque si bien un médico Puede salvar la vida De ciudadanos Y es algo súper importante Para todos Claramente También hay que pensar Que Miren por ejemplo Lo que sucedió ahora Con el PSG Cuando se mudó a París Y empezaron a vender Sus camisetas Se acabaron O sea Hay negocios Hay gente y familias Que viven gracias A la imagen de Messi Con las camisetas Con los derechos Con todo lo que sean Propagandas Lo que se les ocurra Es un negocio gigantesco Que está justificado Su precio Si no no se le podría pagar así Entonces Hay que ser muy corto Hay que tener una mentalidad Muy corta Para no entender Que esto no es de esta manera Solamente se está viendo La punta del iceberg De algo mucho más grande Lo mismo Como decir Bueno Messi gana un montón Entonces es un delincuente Porque no aporta a la sociedad Aporta más que Miles de ciudadanos españoles Va a por todo En realidad La cantidad que dejó Fue brutal O sea Uno de los mejores contribuyentes De la historia de España Y ahora se lo critica Es una tomada de pelo Esto habla de la ignorancia De como la gente Es resentida Ignorante Y no sabe como funciona la economía Y me llama la atención Porque esto es algo El pan de cada día En Argentina Viene esta nota Por si nos queda alguna duda Dice Las cuentas del jugador Y el estado Messi se marcha del Barcelona ¿Cuánto pierde Hacienda? La despedida de la estrella argentina No solo afecta al club Blaugrana También a las arcas públicas Que dejan de ingresar Una importante cantidad de dinero A razón del jugador Y vamos a ver un video Que acá hablan de esto Y demuestra Lo que les vengo diciendo Que solamente se ve La punta del iceberg Y se lo culpa a alguien Que justamente Ha sido uno De los que más ha aportado De la sociedad Es una locura Eso de Messi es significativo Lo veíamos antes En febrero El diario El Mundo Publicaba el contrato Que el astro argentino Había firmado en 2017 En portada Se trataría de un contrato Por el que percibe 555 millones de euros Lo que le convierte En el futbolista Mejor pagado del planeta Pero ¿Cuánto paga Hacienda? Pues Josep Pedrerol Ha hecho los cálculos Messi gana 75 millones netos al año Si Messi gana 75 millones Significa que Hacienda Recauda Otros 75 Lo que nos debería preocupar Es si los políticos Gastan bien Ese dinero Si gastan bien El de Messi Y el nuestro En impuestos de todo tipo Es una locura En realidad Quienes son Los delincuentes Son los del Estado ¿Cómo le van a sacar Esa cantidad de dinero? Es una locura Vamos a ver otro más Que está dentro De este extracto Del video Que estábamos analizando Hablamos aproximadamente De 370 millones Incluyendo IRPF El impuesto de patrimonio Sociedades Derechos de imagen Contratos publicitarios Y precisamente ahí Ponía el foco Javier Tebas Presidente de la Liga Cuando se conoció el contrato En los impuestos Que paga Messi en España La cantidad de impuestos Que ha pagado Con lo que ha ganado Messi En España también Esa importante cantidad de dinero Paga muchísimos impuestos En el Estado español Que generan pues En su caso Hasta hospitales Colegios O sea Generó hasta hospitales O colegios Gracias a sus impuestos Como vemos Un contribuyente De lujo Se ha perdido Por malas decisiones Es Repito Lo mismo Que sucede en Argentina Que se quiere Estrangular a las empresas Sacarle lo más posible Y después se quejan Que se van Bueno Hay que darse cuenta Miren acá otra noticia más Que habla del tema Dice Y aquí tenemos dos tweets Uno retuiteando a otro Que es tremendo El primero El de abajo El que es retuiteado Dice El verdadero escándalo Porque se hablaba De que Messi ganaba Una suma escandalosa En el que pocos han reparado No es que Messi Se embolse una cantidad Impresionante Por ser el mejor jugador Del mundo Y haber generado ingresos Para su club Sino que el Estado Se lleve por la cara La mitad de dichos ingresos Sin haber metido un gol Tal cual O sea El Estado Es el peor socio bobo Que uno puede tener O sea Un socio bobo Capaz aunque sea divertido O te cuenta un chiste O algo hace Pero El Estado Te saca el dinero Y no sabemos Donde va a parar Y encima se queja Cuando alguien Dice Bueno no No quiero seguir siendo Robado por este Estado Me voy a otro lugar En el caso de Messi Fue una decisión De otro tipo Pero los youtubers Que se fueron a Andorra Era para que el Estado No les siga robando Y después escuchemos Otro tweet Que era el que les decía antes Que dice De esta cantidad Messi paga unos 270 millones En impuestos al Estado Si se fuese a Italia Solo pagaría 135 millones O sea Yendo a Italia Nada más paga la mitad Es lógico que todos Se van a querer ir a Italia Entonces Tendremos un éxodo De talentos A otros países Y la liga perderá Jugadores que contribuyen A generar el 1,37% Del PIB Y más de 180 mil empleos Que esto es lo que decía También antes Cuando hablaba Del sueldo de Messi Y los médicos Los aplaudo Pero Messi O cualquier persona Que até una pelota Un jugador de fútbol Es parte de un gran porcentaje Del PIB Y como vemos acá 180 mil empleos Entonces no hay que ver Solamente la punta del iceberg Hay que analizar Toda la situación Y este camino Que está siguiendo España De tener este tipo De impuestos extorsivos Lo único que está logrando hacer Es que la gente se vaya Que cada vez obviamente También se vea peor Y que las posibilidades Sean menos Y lo digo Desde el punto de vista De estar en Argentina Y saber que es exactamente Lo mismo que está pasando Que el camino que está siguiendo España Y que está ahuyentando A sus ciudadanos Es lo que está pasando Acá hace décadas Entonces hay que entenderlo Antes de que esto sea tarde Pero bueno Me gustaría que me dejen ustedes En los comentarios Que opinan de esta situación De Messi De lo que sea en España De lo que sea en Argentina Si ustedes son de algún otro país Que se den este tipo de situaciones También de impuestos extorsivos Altos Y que generen obviamente Un desincentivo Como hemos visto Sería interesante que lo comenten Para contrastar Y todo lo que quieran agregar Lo dejan en los comentarios Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Acá abajo les dejo el Instagram Y nos vemos en un próximo video Yo soy Gris Y esto es Mate con Mote Hasta la próxima Chau